Y más allá de Operación Retorno, parece que hay uno que quiere tener un Telefunken. El ganador del Telefunken de hoy es el celular que termina en 66806680. A ver, que mal que se escucha, a ver. Hola. Hola, sí. Sí. ¿Qué pasó? Todo tranquilo. Bueno, qué bueno. Vos sabés que te estoy escuchando, ¿no? ¿En serio? Sí, sos un grande, Peti. ¿Y de qué te enteraste? Sí, de que gané un Telefunken. ¡Te ganaste el Telefunken! Qué crack que sos, Peti, la verdad. Felicitaciones. ¿Quién sos? ¿Cómo te llamás? Yo me llamo Lucas. Lucas, ¿qué tal? Bienvenido. Y te juro que venía diciendo los últimos números de mi teléfono y concordaba todo. 6-6-8-0. Eso mismo. Qué grande, Lucas. ¿Estás en Montevideo o en el interior? Sí. Ahora, no, estoy en Montevideo y estoy yendo para mi casa en el 140. Así que te escucho. Yo en laburo no puedo, pero todas las vueltas te escucho. Buenísimo. Felicitaciones, Lucas. ¿Con quién trabajás? ¿Con quién vivís, mejor dicho? Vivo con mi novia hace tres años, así que la tele va para ahí, tranquilamente. Ah, pero no la metas en el dormitorio. En el dormitorio hacé lo que tenés que hacer con tu nombre. Ahí va, ahí va. Podés ponerle al Telefunken, no molesta. Ponelo allí en la pared. Ahí va. Y voy a tratar de mover a Peñarol así y no se rompe. Ey, tenés razón también. Es irrompible igual, ¿eh? Lucas, felicitaciones. ¿Participás siempre por el Telefunken? Sí, sí. Casi todos los viernes, en realidad. Brillante, ¿eh? Y tuviste la suerte esta vez. Sí, muchísimas gracias, Peti. Te escucho siempre y, bueno, sos una grata compañía. Gracias, Lucas. Te mando un abrazo. Felicitaciones. El Telefunken va para tu casa y te lo manda Telefunken donde estés. Un abrazo para vos y para todos en nombre de Telefunken. Muchas gracias por participar. Peti, ya es tarde para la mano, así que te doy permiso para que te vayas, dice Juan. Juan, te equivocaste. Es momento de darle una mano a la gente. Ahí vamos. Es momento de darle una mano a la gente. Not me. Alguien está en el teléfono. ¿Cómo? Alguien está en el teléfono. Bueno, pero si hay alguien en el teléfono, ¿qué hable? Hola. Ahí. Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Laura. Hola, Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Un placer. ¿Estás mal, Laura? ¿Se te siente bien? Se siente bien, pero... Va por dentro. La profesión va por dentro. Exactamente. ¿Estás dolida? Dolida... No sé si es la palabra. Destrozada. Indignada. No estoy indignada. ¿Por qué? ¿Qué palabra, eh? La indignación. Una palabra muy recurrente hoy, en los tiempos que estamos viviendo. Sí, sí. Pero además, Laura, vos estás indignada con tu entorno, quizás. Eh, un poco. Un poco. Bien. Laura, ¿cuánto hace que estás indignada? Tiempos exactos. Y aproximadamente. Aproximadamente, bueno, un mes y medio, dos. Bien. La matemáticas no es mi fuerte. No, el mío tampoco, por eso estamos al aire, Laura. Todo comenzó. Todo comenzó... Bueno, ¿por dónde empezamos? Por el principio, como deben empezar las cosas. Preguntame y hacemos un pingpón de respuestas y pregunto. Ah, bueno, me la complicaste. Laura, todo comenzó, imagino, cuando conociste a esa persona. Exacto. ¿Y lo conociste hace mucho tiempo? Uh, diez. Dieciocho años, Carlos. ¿Ocho años? Dieciocho. Ah, dieciocho. Es muchísimo tiempo, Laura. Sí. ¿Toda una vida? No, no, no. ¿Cómo la ves? Bueno, pero dieciocho años es una... Es una vida importante, es un tiempo importante. Sí, una vida, una vida. Tenía una vida. Tenía, ya veo que por lo que me decís. No tenés ni vida. Estás indignada, estás hecha pomada. Laura, hace dieciocho años, ¿dónde estabas hace dieciocho años? Y donde estaba, y le restamos un poquito, y digo, como toda, de veinte y pocos años. Por ahí. ¿Y cómo se conocieron? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo te conociste con este hombre en mil novecientos noventa y nueve? Ah, y entonces si no hace dieciocho me aventuré, porque son en dos mil, estoy segura. Bueno, no importa, dieciocho, diecinueve, no importa. Por ahí. Pongamos dos mil. ¿Querés que tache mil nueve noventa y nueve? Pongo dos mil, pongo dos mil. Sí. ¿Dónde estaba, Laurita? Estábamos en las maquinitas, que era un lugar donde nos encontrábamos todos, punto de encuentro. Viste, cuando no existía el Playstation, cuando no existían las consolas, íbamos todos a jugar a las maquinitas. ¿Dónde está? ¿Cuál era la maquinita? No, no están mal las maquinitas. ¿Cuál era la maquinita que más te gustaba, Laura? En ese momento la rocola y el pool. El pool. Ah, bien, o sea que no jugabas a las maquinitas, le dabas al pool. Sí. Bien. ¿Eras buena jugando al pool? Ay, yo me olvidé, creo que sí. Bien, sigamos. Nunca aprendé, digamos. Ah, aprendé, Laura. Podés ser buena o no tan buena, qué sé yo. No, ahí me defendía, me defendía. Bien, ¿ibas a poner la música en la rocola, Laura? Sí. ¿Qué tal, eh? Laura, entonces ahí lo conociste, el tipo estaba jugando al pool seguro. No. No. ¿Trabajaba ahí? Perfil bajo, no, estaba paradito ahí porque estaba yo y nada. Estaba paradito allí. ¿Y lo encaraste vos o te encaró él? Eh, ese fue el día que lo conocí. Ah, bien, o sea que ese día no pasó absolutamente nada. No. Bien. Mandale un abrazo al perro, decirle que lo estoy escuchando perfecto. Que si se quiere echar... Mi Niki, mi amor. ¿Cómo se llama? Dice, Niki, lo suplantamos. Niki, bueno. Vaya, 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 Miki, Liki. Vaya, Niki, no moleste, pero él es así, porque es mi hijita también. Claro, sí, se siente. ¿Ladrás vos, Laura? Eh, no. Bueno, pero movés la cola. A veces sí, muevo la cola. Ah, ya. Bueno. Laura, sigamos. Adelante. Laurita, entonces... Sí. Lo conociste ese día, pero no intercambiaron nada, ni saludos, ni nada. No, solo miré la hermana de él. No había nombres, digo, dijo, le voy a pedir un cigarro a mi hermana y dije, ¡guau! Ese morochito no lo vi antes. Bien, perfecto. Así. Laura, ¿y cómo se te acercó? Eh, no, no se te acercó. ¿No se te acercó? No, 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 él siempre es un perfil bajo y siempre tercero. ¿Encaraste vos? Y digo, sí, después al tiempo como porque se dio para encarar. Bien, perfecto. Encarar, encarar, encarar. Encaró él, creo. Encaró él, bueno. Sí, claro, yo me había quedado y él me había quedado, si no, no iba a pasar nada. Y sí, viste que a veces pasa que si uno no avanza, tiene que avanzar el otro. Claro, avanzábamos lentamente. Bien. Laura, sigamos adelante. Exacto. ¿Se pusieron de novios inmediatamente o...? No. No. ¿No? Empezaron a salir... Salir, exacto. A tener ahí una historia de amor, una historia que, sin ponerle título... Traca, traca. ...la disfrutaban. Exacto. Bien, perfecto. Laura, ¿y cuándo te diste cuenta que te estabas vinculando demasiado? ¿Cómo para...? Un día que se fue y puso distancia. Sí. Y lo fui a buscar. Me la jugué como me la estoy jugando hoy. Ajá. ¿Y lo fuiste a buscar? Sí. ¿Y lo encontraste? Y le dije que lo amaba. Sí. Y le dijiste que lo amabas, cosa que nunca antes le habías dicho. Jamás a nadie. Laura, ¿y qué dijo él cuando le dijiste que lo amabas? Porque podría haber salido disparando. Es medio de altanero. Es medio de altanero. ¿Se hizo el campeón? Sí, pero el tiempo divorciaba. Yo qué sé. Y ahí formamos una familia. ¿Y ahí formaron una familia? ¿Y estamos hablando del año 2000 también? ¿O estamos hablando del 2001? No, no hace un tiempito. No, 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 no. La familia la formamos. Yo qué sé. Fue pasando el tiempo. No sé, ponele. Lo fui a buscar a los años y medio o dos, no sé. Bien. Lo encaré feo ese día. Lo encaré feo. Como estoy encarando hoy, feo. No, lo encaraste como tenías que encararlo. Te pusiste los pantalones, cosa que él no se ponía. Claro, aparte de grande. No era una niña. Era grande. Fui encaré. Mirá, te vengo a buscar porque posta que es así. Qué raro, porque tenés vos de adolescente. No, si supieres la edad que tengo, te morí. No, se te siente el cigarro para arrancar, ¿no, Laura? Sí. Últimamente estoy tomando mucho. Esa risa de cigarro y de otras cosas que no quiero nombrar. No, no, que no son nocivas para el cuerpo. No, no, no. Estoy hablando de otras cosas. Bien. Laura. ¿Cerveza? ¿Cerveza? Cerveza, puede ser. No, vino. Vino, sí. La verdad que me quedaba incómodo decir que vos de vino a una mujer. Yo lo dije. Pero no, están por eso. Decía yo enseguida, pero preferí callar. Bueno, adelante, Laura. No, yo te lo digo. Sí. Muy bien. ¿Vino blanco o rosado? Esto rosado. No, el tinto. Tinto, 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 tinto. Laurita, sigamos adelante. Y te enseñaron bien a lo negro. Bueno, Laurita, te pusiste de novia con él y formaron una familia. Exacto. ¿Tienen hijos en común? Sí, tres hermosos hijos. Tres hermosos hijos. Bueno, felicitaciones, Laura. Muchas gracias. O sea que, fijate vos que si no hubieses encarado en ese momento... No tendría esas preciosuras. No tendrías esas preciosuras si no hubieses formado esa hermosa familia que formaste. Tal cual. Pasaron los años, los chicos son grandes, son adolescentes, son niños. Es una pregunta, ¿eh? Laura, Laura... Se le cortó. Rajemos. No. Se fue. Se fue. Se fue. No se encuentra, no está, se fue. Esperá, vamos a llamarla. No hay nadie. No, ahora no hay nadie. Opa, opa. Opa. No está, mijo. Dame un segundo. A ver si nos podemos comunicar con Laurita. Que se le cortó. Laura, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Se te cortó o qué te pasó? Se me cortó de los nervios, ¿verdad? De los nervios, sí. ¿Eh? No, está acá. ¿Está acá? No está. Está. No se encuentra, no está, se fue. Está, está. Laura, decíle que estás. Estoy presente, presente. Opa, opa. Opa, opa. Laura está, sí. Laura, sigamos. Laura no está. No, Laura está, sí. Estoy. Acá me preguntan si estoy hablando con Adriana Varela o con Daisy Turnet. Guau. Qué linda comparación. Es un poco de cada una, me parece. Qué mezcla, ¿no? Sí, pero bueno, es arrabal. Laura, tenés tres hijos, formaste una familia. Realmente ha pasado el tiempo y te preguntaba si los chicos ya son adolescentes o son niños. Y un poco, son preadalescentes, 11, 12 y 14. 11, 12 y 14, ¿no? No perdíamos el tiempo. Bueno, pues. ¿Cuál es la cuenta que hay que sacar? Nada, 11 más 12 más 14, no tiene nada que ver. Bien, Laurita, sigamos adelante. ¿Todo iba bien? Sí. ¿Hasta? Hasta, no, todo iba bien, hasta... Después nos vinimos siempre, rarísima la relación nuestra. Ah, muchas idas y vueltas. Ajá. ¿Muchas idas y vueltas que generaban incertidumbre en la relación? A mí sí. Pero las idas y vueltas eran provocadas por él, por vos, él se iba, vos te ibas. Terceros. ¿Lo echabas? Terceros. Terceros. Sí, yo en momentos, porque soy media locota, sí lo echaba. Lo reconozco. Pero, pero, ¿por qué terceros? Terceros, vos decís que había otras chicas, otras mujeres. No, 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 no. ¿Y terceros que estás hablando de la familia? Sí, no, quiero entrar en detalle. Bueno, sin entrar en detalles, han tenido varios idas y vueltas en la relación. Ajá. Parece que las reconciliaciones son muy buenas. Sí, a nosotros es de que nos gustan. ¿Vos creés que los problemas se pueden llegar a arreglar de manera horizontal? No. 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 Ni más cuando entras en año. Pero igual tenían buena química en la intimidad. Y tenemos tres hijos. Traca, traca. A mí esas cosas no me quitan, no, 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 no me parece correcto. Yo creo que uno puede tener hijos y no tener buena intimidad. Los hijos vienen. Uno puede tener una intimidad desastrosa y tener siete hijos, me parece a mí. No, 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 no. Digo, en mi opinión, si puedo opinar, digo, no es así. ¿Cómo es? Porque te podés cuidar, pero si te controla la otra persona, no te da para cuidarte. Por ahí no tengo tan seguidos los chiquilines. ¿Vos creés que el que tiene... Se les pasa por ahí. ¿Vos creés que el que tiene muchos hijos es porque tiene buena... Con la misma persona, ojo. Claro, con la misma, sí. El que tiene varios hijos con la misma persona es porque tiene buena intimidad. Y seguidos. Y seguidos. Porque... Dos opciones. ...dan trabajo. Pero no se puede dar que... ¿Podés tener varios hijos sin mala intimidad? Y no sé, pero... No sé. Dos opciones. Para vos, el que tiene varios hijos tiene muy buena intimidad. Hijos seguidos. Hijos seguidos. Porque los podés planear también. Vos no los planeabas. Vos los tenías. Planeé, sí, porque existen los abortos. Son todos planeados mis hijos. Laura. Mira, muchas idas y vueltas y muchos hijos. Tres. Alcanza. Suficiente. Sí. No me sobra ni me falta. Bien. A mí también. No me sobra ni me falta. Laura. Entre esas idas y vueltas parece ser, vuelo, intuyo y también pregunto que hubo una ida que todavía no tuvo vuelta. Exacto. ¿Qué pasó, Laura? Y en esta última etapa que estuvimos juntos, porque lo voy a llamar así, digo... ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Cuentas, cuentas. Sí. Con las matemáticas son malísimas. Sí. Digo, llega un momento que no llevas cuentas, porque son tantas. Pero este último tiempo que estuvimos juntos, yo lo sentí de otra manera. ¿Lo sentiste de otra manera? El camarar junto, lo sentí más compañero. Ajá. No te cambiás en él, pero está. ¿Lo sentiste y lo viste más compañero? Sí. Lo... Y confié más en él. Confiaste más en él. Que se iba, iba a ser estable y... ¿Te equivocaste? Sí. ¿Apostaste a esta relación y no funcionó? Sí. Sí, sí. Aposté de lleno. Como que me jugué la carta... Me sigo jugando otra carta más acá. Laura, ¿por qué decís Aposté, confíe en él y perdí? ¿Se fue solo? ¿Lo echaste? ¿Hubo una pelea de por medio? ¿Hubo una discusión? Una pequeña detalle, le llamo, porque... Agresividad, no. Yo qué sé, un pequeño detalle. Se fue a laburar y no volvió más. Tengo la ropa en casa. ¿Cómo que se fue a laburar y no volvió más? No. ¿Se fue a laburar y no volvió más? No, mi palabra es mate. Laura, ¿se fue a trabajar hace cuánto que no regresó? Exacto, 6 de abril. Dos. Estamos a 23 de junio. Ocho. ¿Se fue el 6 de abril y no regresó? Ay, Dios mío. No ha regresado. Ahora... Necesitaba ese cambio, ¿no? No sé si es un cambio. A ver, Laura, la pregunta es... ¿Tienen tres hijos? Sí. ¿Él no regresó ni siquiera para ver a sus hijos? Eh, poco. Los primeros tiempos, digo, estuvo acá, a la vuelta, donde te hablo, es chico, es un pueblo. Sí, sí. Y creo que ahora hace un mes y pico tomó distancia, creo que está lejos, no sé ni dónde está. ¿Qué dicen tus hijos, Laura? ¿Eh? ¿Qué dicen tus hijos? ¿O qué le explicás a tus hijos? Un poco de ida y venía, digo, que todos creímos que pensamos que era distinto, aparte no hablé con ellos. Digo, como que nada, nada. Pero por lo menos los llama, de alguna manera está en contacto. Ah, cinco o seis días que sí, de tapecita, sí, toma la de la vez a llamarlo. Laura, ¿cuál es la mano que estás necesitando? Y quiero reconstruir mi familia si se puede, ¿no? Y si no se puede... Sí se puede, dice un amigo. Sí se puede. Laura, ¿a quién hay que llamar? ¿Cómo es el nombre de tu pareja, de tu amor, de este hombre? Para mí, para mí, Josélo. Es para mí, Josélo. Se llama José. ¿Para vos es Josélo? No. José Mujica. No, 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 no. José Artiva sí, pero Mujica no. Laura, hay que llamar a Josélo. ¿Para qué? Y si quiere hablar, porque encima sí quiere hablar, porque quizás me nombre y el resultado te corte. ¿Vos creés que él tiene otra historia? ¿Vos creés que ya tiene otra mujer? No pasa por ahí, porque creo que soy la madre de los hijos para formar una familia. ¿Con quién la vas a formar? ¿Con otra mujer? ¿Puede? Sí, puede, pero... ¿Pero? O sea, no lo veo en él. ¿Vos sos de las que dice, él siempre va a volver a mí? No, tan así tampoco. Puedes rellenar ese hueco que te queda, que es muy normal. Y el hombre, porque para mí el hombre es infiel por naturaleza. ¿Cómo? Como te lo dije. ¿Estás hablando de la condición humana o estás hablando del hombre masculino? Masculino, perdón, que es el hombre. ¡Andá, cagá! Laura, ¿me podés repetir lo que dijiste y me das, por favor, tu argumentación? ¿Que el hombre es infiel por naturaleza? Dos opciones. ¿Por qué razón? Razón, el hombre es hombre. ¿Y la mujer es mujer? ¿Qué? Sí, bueno, el hombre... El hombre es hombre, qué sé yo. ¿Y la mujer es mujer? El hombre no puede estar tres meses sin chaca-chaca, dijeras vos. ¿Y la mujer? Y la mujer cuando a veces contiene más, qué sé yo, no sé. Yo lo veo así, no te olvides que soy viejita. ¿Vos decís que la mujer no es infiel por naturaleza? Yo en lo personal te digo que no. Tenés mucho... Decís que el hombre tiene más de animal... El hombre se queda solo y la mujer se queda con los hijos, digo, y la soledad mismo te lleva. ¿A qué? A tener otros vínculos con otras personas, que no es lo mismo, obvio. El hombre es infiel por naturaleza, la mujer no. Y pienso así. ¿Será por eso duré tanto tiempo? Y de ahí venía. Quizás sí, o quizás no. Laura, ¿vos te vas a hacer responsable de todo lo que dijiste y de lo que va a pasar? Sí, por supuesto. Laura, ¡vamos a llamar a José Ló! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Laura quiere volver, Laura quiere una vez más recomponer la relación de pareja. Una relación de pareja que tuvo muchas idas y vueltas, donde él se va y vuelve. Donde él se va y Laura lo va a buscar. Tres hijos tienen y se conocen desde hace 18 años. Laura nos ha regalado frases increíbles. Laura cree que él, él va a volver, porque tiene tres hijos con ella y ¿dónde va a formar una familia si no es acá? Dice Laura, ¿vuelve? Nadie ocupará su lugar. ¡Vamos a llamar a Josélo! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Los mensajes que le escriben a Laura, o las cosas que ha dicho. ¡Ahí vamos! Hombres así ya no quedan. ¡Ahí vamos! Suena. Suena. Bienvenido al correo de voz de Antel. Por favor, deje un mensaje después del tono. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Atendemos. Dale, Josélo. Atendeme. ¡Opa! ¡Oh, oh! Pero... ¡Oh, oh! Suena. Atendé, Josélo. Bienvenido al correo de voz de Antel. Por favor, deje un mensaje después del tono. Jugatela. Bienvenido al correo de voz de Antel. ¡No! Por favor, deje un mensaje después del tono. ¡Oh! Suena. Suena. Dale, Josélo. Atendé, por favor. Bienvenido al correo de voz de Antel. Por favor, deje un mensaje después del tono. Suena. I love you. Suena. Dale, Josélo. El José. El José. No está. No, no sé si no está. Es que se fue el 6 de abril a trabajar. Debe estar metiendo horas extra como loco. No atiende. No atiende. Bienvenido al correo de voz de Antel. Por favor, deje un mensaje después del tono. Laura, ¿estás ahí? Sí, acá. Laura, Josélo no atiende. No, ya veo. Normal en él. Está metiendo horas extra y jera. ¿No acostumbra a atenderte el teléfono? Sí, no conoce el número y a mí no me atiende. Qué tipo jodido, osco, diría yo, ¿no? Sí. ¿Qué te enamoró de este hombre? Me ahorro los comentarios. Con esa cara de lago. ¿Qué te enamoró de este tipo? No sé. ¿Viste que a veces pasa que uno no sabe de qué se enamora? No. Claro, tengo que hacer terapia para saber. Laura, lo llamamos una vez más. Y si no atiende, le dejamos los dos un mensaje. Ahí vamos. Vamos. El silencio a veces es una gran y contundente respuesta, dice alguien al 101.9. ¡Hoy la pucha! Ahí vamos. Suena. Laura, todo tuyo después del tono. Para terminar corte o presione uno para más opciones. Ahí vamos. El que cayó otorga. Me la jodió una vez más y perdí. ¿Y qué sentís, Laura? Nada, que tengo que juntar su ropa y hacérsela llegar. ¿No sentís que todavía no está todo perdido? El que cayó otorga, no sé. ¿Te gustaría que regrese? Y ya con esto, digo, me jugué, como que no. Porque esto es ponerte, es como casarte. Laura, y... ¿Sentís que el amor que tenés hacia él todavía vale una esperanza? ¿O no? ¿Lo vas a seguir esperando? Eh, no sé, lo tengo que pensar. ¿Qué es lo último que le querés decir a Josélo en este momento? Lo último que le quiere decir es que muchas gracias por los hijos hermosos que me regaló. Malos pensamientos. ¡Celo! ¡Celo! José. ¡José! Ya vengo, me voy a trabajar, dijo el tipo. El 6 de abril. No volvió. El IRPF que va a tener que pagar con todas las horas extra lo mata. Gracias a todos, buen fin de semana y disfruten en familia. Gracias a todos, en todo el país y en todo el mundo. Chao, hasta el lunes. La engrampadora Red Lit Heavy Duty para...